Esta semana en Morelos Trabajando, los más recientes indicativos que colocan a Morelos como uno de los estados con menor tasa de desocupación, los programas y capacitaciones que de manera constante se imparten a las personas que están en busca de un trabajo digno y bien remunerado, así como los resultados y estrategias para hacer más efectivas las ferias del empleo, son entre algunos temas que conversamos esta semana con Alexis Ayala Gutiérrez, director del Servicio Nacional del Empleo Morelos en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 12 horas, viernes 10 horas, el canal de Morelos.